Cristian, querido, ¿cómo estás? ¿Arranca las clases de teatro otra vez? Así es, bueno, la verdad que contento es de arrancar un nuevo año con nuevos proyectos, ansioso de que, bueno, y anhelando que sea un año normal. Sí, teniendo a tus alumnas con las alforjas llenas de ilusiones, ¿no? Como llegan todos en el primer día para aprender, para recibir muchos conocimientos y preparándose también para despertar alguna vocación, quizá, ¿no? Así es, bueno, sí, casualmente hace poco estaba recordando eso, que hay un par de personas de acá de la ciudad que con los años que venimos trabajando hay alumnos que, bueno, hoy son profesores, profesoras de teatro y se han dedicado ya un poco más profesionalmente a esta disciplina. Empezaron acá, Cristian, en la Casa de la Cultura, en Ramírez, hoy están triunfando, les va muy bien. José, Enzo y Patricia, que se presentan justamente este fin de semana, ¿no? Así es, sí, la verdad que sí, bueno, está bueno eso también, que lo compartió siempre con los chicos, de poder salir a buscar, no solamente quedarse con lo que uno puede llegar a enseñarle, que es lo que dispone el municipio, que eso es una idea maravillosa de poder generar todo esto, ¿no? Por parte del área de cultura, de tomar la decisión de sostener estos espacios, estos talleres, y bueno, y eso le da la oportunidad a toda la ciudadanía a tener la experiencia de una disciplina artística, un oficio, lo que sea, y después, bueno, eso, seguir experimentándolo, salir a buscar más de esto, ¿no? Y eso está buenísimo. Así que, bueno, y así es como podemos, uno puede llegar a hacer otro taller, pueden hacer un casting, pueden hacer esas cosas, y bueno, nos encontramos como nos pasó hace poco allá en el Parque de la Democracia con la obra Romance de los Pueblos Libres. Para mí es hermoso cruzarme con José, que vino como un alumno, y ahora lo tengo de cumpa, codo a codo, arriba de la escena. Y es maravilloso eso. Y ahí está el resultado. Claro, y además que este oficio une provincias, ustedes conocen compañeros de otras partes, los chicos de Córdoba, de Santa Fe, de acá de la provincia de Entre Ríos, que también viven en diferentes localidades, como la Delfina, que es de Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, y también une generaciones, porque sin ir muy lejos, los grupos que hemos armado acá muchas veces me he podido dar la posibilidad de cruzar los adultos con los jóvenes y han funcionado perfecto y lo han visto actuar a todos en una comunión hermosa y eso es un poco también lo que tiene el teatro que nos permite todos hacer. Muchos preguntan, ¿puedo hacer teatro? ¿Puedo...? Yo ya estoy grande para eso. No, no. Cualquier momento es, pero hay que tomar la decisión y venir. Exactamente. Se puede empezar en cualquier momento. Vas a estar trabajando con los adolescentes y con los Ramírez otra vez en este año 2021. Así es. Bueno, ahí como... Exactamente, con el grupo adolescente, todos los lunes a las 18.30, con los adolescentes y con el grupo más adulto, que lo titulamos los Ramírez, a las 8 y media. Que son 17 este año. Ahí inscripto 17. Sí, siempre ha sido un número... Un grupo numeroso, quiero decir. Hemos llegado a ser 25. Vamos a ver cómo termina el número. Y bueno, pero los de siempre están, así que bueno. Y ahora estamos con ganas de empezar pronto con alguna obra, porque uno de los proyectos que tenemos desde el taller y desde Cultura también, desde la Dirección de Cultura, es poder promover un encuentro teatral en donde haya un festival o, no sé, algo en donde podamos ver teatro de otras localidades. Pero bueno, eso es algo que lo tenemos ahí, lo digo hoy, pero como con todo el compromiso que eso genera, pero es algo que estamos pensando y es un anhelo lindo, que bueno, la pandemia nos truncó un poquito, pero ahora no hay excusa. ¿Con qué ideas venís? Te adelantaste un poquito. Digo, ¿venís con un plan ya establecido o van trazando el camino a medida que avanzan con los chicos y con los adultos? Yo siempre trato de generar los proyectos que uno ve finales, es un trabajo grupal. A mí no me gusta yo venir con un libreto y decir, es esto. Me gusta que lo armemos entre todos. Yo le doy las herramientas a los alumnos, le doy, genero las condiciones para poder hacer una obra, una obra escrita o una obra inventada por nosotros. Hay veces que se puede hacer muy bien, fluye la idea y hay veces que cuesta un montón y bueno, no es por ahí, a veces no resolvemos lo que queremos. Pero es parte del proceso. Gracias a que uno todos los años puede volver y reencontrarse con los alumnos, tengo la posibilidad de reencontrarme con alumnos y decir, bueno, ¿qué pasó el año pasado? ¿Vamos con esto? Vamos con esto y ahí seguimos. Tenemos una trayectoria de muchas obras hechas que nos ha ido muy bien y cada año queremos como redoblar la apuesta. Por lo pronto este año yo comúnmente lo que hago es como una instancia de taller, de entrenamiento actoral y después nos enfocamos en la obra. Este año, por un lado, por este festival de teatral que queremos hacer y porque para calmar ansiedades también de querer hacer una obra, este año vamos a arrancar muy temprano ya con el tema obra, a diferencia de lo que fue años anteriores. ¿Qué fecha ya? No, 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 no. Esto es algo que estamos planeando, hay que centrarlo, pero obviamente lo vamos a estar difundiendo como un boiplatillo. Seguro. Bueno, el otro desafío, pienso yo, es incorporar a los que recién hoy empiezan con los que ya vienen trabajando hace algunos años. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora, exactamente, el trabajito que vamos a tomar este mes, mes y medio, de generar la comunidad. Creo que, como decía una ex profesora de teatro allí de Santa Fe, ella dice que una obra de teatro se hace con las personas con las que te irías de vacaciones. Entonces, hay que generar confianza, hay que generar grupo, hay que generar que seamos con pinches, entonces eso hay que generarlo. Antes de ser un actor, una actriz, hay que ser buen compañero. Entonces, empezamos por ahí primero. Ahí está la respuesta de por qué estudiar teatro, ¿no? Es mucho más amplio, va mucho más allá de estudiar un oficio, ¿no? Sí, antes de verle la cara al público, hay que verle la cara al compañero. Y bueno, se trabaja mucho sobre eso, sobre el vínculo con los compañeros. Te ayuda a sociabilizar, te ayuda a mejorar la forma de comunicarte con los demás. Así es, sí, sí, en ese sentido el teatro a nivel social da todas esas herramientas justamente de comunicación y de contacto, de contacto humano, ¿no? Por eso también en este taller particularmente fue muy traumático, muy difícil la época de pandemia, porque nos separó. Cuando el teatro, uno puede ver cine, uno puede ver cosas, pero el teatro se vive, se vive. Es espectador, público, compañeros, ahí en un mismo espacio. Como diría Dubati, un teatrista argentino, hay un convivio, que es esto, sucede acá, no sucede en otro lado, sucede en el teatro. Entonces, esa es la gran diferencia por ahí con otras artes, por ahí que uno las puede canalizar por otros medios. No, acá tenemos que estar presentes, cuerpo presente. Vivirlo, ¿no? Vivirlo, sí. Por eso ustedes son tan sensibles los actores, lo sienten en la piel, ¿no? Sí, se dice que, ahora no me puedo acordar quién lo dijo, pero que el actor, la actriz, son atletas del corazón. Porque, bueno, es eso, es estar trabajando con los sentimientos. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Cristian, siempre es un gusto, ¿eh? Bueno, igual para ustedes, para mí, digo, para ustedes, que tener todo esto, toda esta maquinaria que es la Casa de la Cultura, para los ramirenses que lo aprovechen, aprovechen los talleres, y bueno, gracias por la difusión, que es un punto muy importante. Que sea la... El festival. Esta, el festival del diámetro. De una, seguro que sí. Vamos a estar volviendo a ver ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!